Muy buenas, vamos con Acuario para el día 22 de mayo. Comenzamos por la salud. Bueno, en la salud hoy todo marcha bien, todo funciona. La máquina va ahí a plena marcha, a pleno funcionamiento. Entonces, nada destacable, malo en cuanto a la salud, ¿vale? Al revés, todo fabuloso. En lo que respecta al dinero, el dinero es una jornada ideal para buscar un nuevo empleo, para postularse a un ascenso dentro de tu empresa, en la que trabajes. Y desde luego, para los negocios e inversiones, una jornada muy buena para plantearse novedades, para diseñar cosas nuevas, ¿vale? Un día ideal para eso. Por último, en cuanto al amor, el amor es un día bastante árido, bastante seco, puede llevarte disgusto, digamos, si te declaras a alguien. O sea, que no es una buena jornada para ello. Y con tu pareja, si la tienes, pues es un día que puede ser bastante... bastante preocupante, bastante áspero, ¿vale? Mejor que pase. ¡Gracias! Música